Música Los avances en biotecnología y genética permiten optimizar el cultivo de vegetales e incrementar sus cualidades. Ese es el trabajo de la empresa de base tecnológica AgrigenSol. Esta iniciativa cordobesa sale de los laboratorios universitarios para ayudar a que sus progresos lleguen al consumidor. Su mayor logro ha sido criar y comercializar una nueva variedad de espárrago que se puede cultivar durante más meses, presentando mayor productividad y resistencia. Otra ventaja es su alto contenido en agentes antitumorales y sus propiedades para reducir el colesterol. La apuesta por conservar los cultivos autóctonos es un camino a seguir en este sector estratégico para Andalucía. Una de las regiones de España con más empresas especializadas en biotecnología. Andalucía es investigación.